Así es amigos, seguramente ya muchos de ustedes habrán visto el evento del séptimo aniversario, donde podemos obtener recompensas divertidas, de hecho también tenemos un modo de juego especial, pero obviamente pues ya habíamos visto todo el evento de todo el calendario y todos los regalitos, ¿no? Bueno, déjenme decirles amigos que el día de hoy muchos de ustedes me han preguntado el canje del aniversario de recuerdo, donde obviamente tenemos muchísimos recuerdos, tenemos cositas antiguas, tenemos pues skin antiguas Y lo mejor de todo, que esto me hace recordar muchísimo lo que sería el quinto aniversario, que sería la cápsula de recuerdos ¿Cómo? Sí amigos, muchos de ustedes seguramente ya recordarán ese evento, para aquellas personas que han estado en el quinto aniversario, pues obviamente recordarán cómo era el evento de cápsula de recuerdos, donde tenías que conseguir recompensas y todo eso Esa sí es buena Era un evento muy bonito, la verdad amigos, era un evento que podías conseguir muchísimas recompensas Y obviamente en ese evento pues también estaba el bate del quinto aniversario, que de hecho ya está de regreso para todos nosotros Man, no te lo creo Sí, no es broma, de verdad, el bate del quinto aniversario ya lo pueden reclamar totalmente gratis en este evento El diablo Bueno, de hecho muchos de ustedes me acaban de preguntar amigos, que justamente viendo esto también tenemos el maquillaje del quinto aniversario, que ya está de regreso nuevamente Pero una pregunta que muchos de ustedes me hacen sería, si es que va a regresar la cajita de skin a elección como fue en el quinto aniversario, donde podíamos escoger cualquier skin de todos los aniversarios, ¿no? Bueno amigos, vamos a comenzar parte por parte Hola Primeramente tenemos una mochila del quinto aniversario con efecto ¿Qué sería esta mochila amigos? No, Garena, ¿qué hiciste? Ya lo tengo Bueno amigos, igualmente pues es una mochila muy bonita, es una mochila con efecto que está bastante facherito Viene un efecto como una cápsula encerrada y también viene con rayitos que está muy bonito O sea, no me van a negar amigos, pero quieran o no y lo hayan tenido o no, pues igualmente me vas a decir que sí está muy bonito, ¿no? Esa tiene potencial Bueno, para aquellas personas que no lo han tenido, pues obviamente ahora van a tener la oportunidad de tenerlo nuevamente, totalmente gratis, no se preocupen por eso, va a ser gratis para todos ustedes Ya luego de eso amigos, tenemos lo que sería el maquillaje del quinto aniversario, ¿qué sería este maquillaje con efecto? Que igualmente, o sea, mira eso loco Mira eso, o sea, no me vas a negar, pero ese maquillaje del quinto aniversario sí está demasiado hermoso, ¿no? De verdad amigos, yo se los recomiendo muchísimo, no se vayan a perder este evento, totalmente gratis, como les digo, pues este evento va a ser gratis para todos Y lo mejor de todo, que este maquillaje viene con efecto de triangulitos moraditos que está muy bonito Oye, pues justamente para aquellas personas que no pudieron estar en el quinto, tercer y cuarto aniversario, pues parece que todo va a estar de vuelta Ya luego de eso, tenemos lo que sería una granadita amigos, ¿qué sería la granadita del tercer aniversario o del cuarto aniversario si no me equivoco? Bueno, creo que es el cuarto aniversario Era una granadita muy bonita, que igualmente pues venía con efecto de notas musicales, que está muy bonito O sea, para aquellas personas que no tienen skin de granada, pues igualmente yo creo que esto sí le va a servir, ¿eh? Es una granadita que fuera de bromas amigos, pues está muy bonito y a mí me gustó muchísimo Ya luego de eso, tenemos lo que sería el bate con efecto del quinto aniversario amigos Que esto la verdad me va a servir muchísimo porque yo no lo tengo Bueno, de hecho pues obviamente es un bate con efecto que está muy bonito Era un bate pues muy facherito, que viene con efecto de triangulito O sea, pues igualmente creo que ya muchos de ustedes lo tienen, ¿no? Pero para aquellas personas que no lo tienen, pues obviamente sí nos va a servir muchísimo Bueno, también tenemos lo que sería la cajita de muerte amigos No sé si realmente va a llegar la pared glue también, pero solamente confirmaron la caja de muerte Que es una cajita de muerte con efecto que está muy bonito Igualmente pues viene con efecto del quinto aniversario Ya muy aparte de eso, también tenemos lo que sería una moto con efecto ¿Qué sería esta Kawasaki amigos? Que, uy, ojito con eso, viene con efecto también amigos ¡Sí! Oye, pues sí, esta moto no lo tengo Obviamente pues yo me lo perdí, no sé en qué evento era que me lo perdí Pero pues igualmente si regresa de nuevo O bueno, ya está confirmado que está de vuelta ¡Calidad 4K! Pues obviamente esta moto sí me lo voy a conseguir gratis, ¿eh? ¡A huevo que sí! Ya luego de eso tenemos amigos el Miau Casco O Casco Miau creo que se llamaba Bueno, igualmente pues esto es el segundo aniversario Es un casquito amigos que muchísimos de ustedes en el segundo aniversario lo consiguieron gratis Bueno, de hecho siempre me preguntaban si iba a volver, si iba a estar de vuelta, si lo van a regresar De todos modos amigos es un casquito con efecto que está muy bonito Al nivel 1 pues obviamente tiene su orejita de gatito Al nivel 2 ya se pone su casquito así con su lentecito Y al nivel 3 viene con efecto de gatito y también su casquito todo completo ¡Qué hermoso! Oigan, pues no me van a negar amigos Pero igualmente pues está muy bonito, ¿no? Es un casquito que seguramente a muchos de ustedes les ha encantado Y lo mejor de todo que personas como yo que no lo tenemos Pues obviamente sí vamos a disfrutar este evento Porque casi no tengo la mayoría de las cosas ¡Joder! ¡Claro que sí! Pero bueno, ya luego de eso amigos Muchísimos de ustedes me han preguntado también Si es que con esto, con el regreso de todas las cosas de los aniversarios Muchos de ustedes me han preguntado si acaso van a regresar los emotes gratis Los emotes del cuarto, quinto, sexto aniversario que habían dado Bueno, déjenme decirles amigos que pues obviamente en el cuarto aniversario Habían dado un emote de Báilalo, ¿no? ¿Cómo? Es un emote muy bonito que de hecho muchos de ustedes lo tienen Yo ya lo tengo disponible Bueno, igualmente si lo regresan pues yo creo que tampoco no va a ser la gran cosa que digamos Es un emote que solamente hace como que con sus manitos así tipo DJ Haciendo combinaciones Luego de ahí se pone a saltar, se pone a hacer cositas locas y nada más, ¿no? Sí, sí, sí me gusta A ver, tampoco no es el mejor emote que digamos Pero creo que si regresa en la cápsula de recuerdos O en el evento de canje de recuerdos Pues igualmente pues estaría muy bueno, ¿no amigos? No se sabe Porque yo sé que seguramente muchos de ustedes que no han estado en esos aniversarios Pues seguramente les faltará este emote para poder obtenerlo Cierto, ¿ah? Cierto A ver, muy aparte de eso pues obviamente otro emote que fue gratis Fue el sexto aniversario que fue el año pasado Obviamente pues me refiero al emote este de bailecitos Donde salía como que pasos para poder completarlo Luego el sexto aniversario Bueno, es un emote con efecto que seguramente ya muchos de ustedes lo tienen Es un emote que solamente fue el año pasado Ya si te lo perdiste, pues... No, pues reza que salga, ¿no? Porque seguramente sí va a salir A ver, es un emote muy bonito Como les digo, solamente hace unos pasitos así Luego de ahí hace unos pasitos con las manos Es un emote que pues es muy simple Pero igualmente yo creo que si vuelve en este evento Yo creo que todo el mundo lo va a canjear, ¿no? O sea, no estaría nada mal amigos Que con todo esto del recuerdo de los aniversarios Regresen los emotes Porque obviamente pues los emotes también son parte del aniversario Pero parece que en este año Pues obviamente se han olvidado de los emotes Eso no me lo esperaba Sí amigos, lamentablemente estuve buscando en todo el evento De hecho no tenemos ningún evento de lo que sería emotes Lamentablemente no hay emote gratis en este año ¡Maldito Bluetooth del Diablo! Por lo cual pues la única esperanza que sería Sería en el canje de recuerdo aniversario Que esperemos que salgan los emotes de todos los aniversarios Como el emote del quinto aniversario Que fue de Justin Bieber Que de hecho pues fue un emote exclusivo Que seguramente pues muchos de ustedes lo tienen Es un emote simple, ¿no? Es un emote que solamente pues hacía un bailecito Bueno, este era el emote amigos Pues obviamente solo hace un bailecito Como que así, haciendo su cosita Luego de ahí haciendo pues unos movimientos insanos Es un emote que la verdad pues Aparte de ser muy simple Lo dieron gratis Pero no creo que este sí llegue amigos Si llegan los emotes de los aniversarios Seguramente llegarán los del sexto El de tercer aniversario Del cuarto aniversario Pero del quinto no creo Porque obviamente ha sido una colaboración Con Justin Bieber Y pues obviamente la colaboración de Justin Ya se canceló Y lamentablemente no va a volver Sí, sí Lamentablemente la colaboración de Justin Bieber Ya no existe para Free Fire Así que pues seguramente este emote No lo van a dar gratis Si es que regresan todos los emotes O sea que tú eres pendejo Bueno, otra cosa que no se menciona aquí Que muchísimos de ustedes me han preguntado Sería las skins de armas Si es que lo van a dar gratis nuevamente A ver, las skins de armas igualmente Pues solo empezaron desde el quinto aniversario Porque en el cuarto para atrás Pues obviamente no dieron nada de eso Pero obviamente pues son skins simples Tampoco no son la gran cosa Como para decir Wow, ojalá que lo regresen Ojalá que regresen nuevamente Seguramente pues a muchos de ustedes Sí les va a encantar por la colección Por coleccionarlo y todo eso Como el del quinto aniversario No, la M4-1 Que tiene más uno de rango Y más uno de daño Que la verdad pues está muy bueno También tenemos la N94 Del año pasado Del sexto aniversario Que tiene pues más uno de cargador Y más uno de rango Esto obviamente pues si viene con efecto de arcoiris Está muy bonito Viene con su serpiente Y todo eso No, no, no